...golpiza a la salida del boliche. Lo molieron a golpes, entre varios. Brutal, le destrozaron la cabeza. Terminó internado con muerte cerebral. Estamos en vivo en directo desde el lugar. Ahí se ve la imagen del boliche donde sucedió esta golpiza en la puerta de este boliche. Marcelo Muchi, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Efectivamente aquí estamos en Gregorio de la Ferrer, donde en la madrugada del día domingo, Lautaro, 19 años, llegó aquí junto con unos amigos. Lo que habitualmente ocurre en un boliche, o de tanto en tanto ocurre en un boliche, una disputa, una pelea, una discusión, dentro del boliche. Los dueños del local lo que hacen es sacarlos a la calle. Era un grupo de cuatro de un lado y cuatro del otro. Lautaro y unos amigos y otros cuatro. A un amigo de Lautaro, del otro bando, lo golpean y le rompen un par de anteojos. Ahí empieza la situación. Lo cierto es que lo sacan del boliche. Lo llevan a este sector, es decir, hacia la salida, hacia uno de los laterales en la calle. Yo estoy frente a una plaza. Y ahí es donde sigue la pelea, en ese lugar donde están viendo ustedes ahí. Y ahí es donde recibe un golpe, certero, una patada, entre otros golpes, en la cabeza. Y esa es la situación que provocó finalmente que tenga muerte cerebral. Después de un peregrinar por varias clínicas y hospitales, el estado es gravísimo. Bueno, estamos viendo justamente a la derecha de la pantalla este video. El video de qué fue lo que sucedió ese día en ese boliche. Fíjense la hora, a las seis de la mañana. En esa plaza que mostraba recién Marcelo Mucci, que es donde se desencadena todo esto, Gastón. Sí, exactamente. A ver, como decía Marcelo, adentro del boliche hay una pelea entre un amigo, Maximiliano, con otra persona. En esa pelea le rompen los anteojos, lo sacan del boliche, continúa afuera. Que pagame los anteojos, que me rompiste, que sí, que no. Y la pelea se traslada a ese lugar donde estamos viendo el video. El tema es que uno de estos dos sujetos lo toma por sorpresa a Lautaro y empieza a agredirlo, a golpearlo. Y le pega patadas en la cabeza. Por ahora, y habrá que ver después si aparece alguna otra novedad, esta es la persona que agredió directamente a Lautaro. No es el que le pega las patadas en la cabeza, que a la larga le terminan dando la muerte. Más allá que algunos hablan de botellazos, de otros golpes, las patadas en la cabeza fueron tremendas. No hablan de una, hablan de varias. Quizás en el video no se vea, pero hablan de varias y hablan de una sola persona pegándole patadas. Después se establecerá el rol de cada uno en el hecho. Pero creo que hay que trazar un paralelo y a la vez diferenciar el tema de Rugbyers. Cuando a Fernando Baez Sosa le pegan varios, a él aparentemente le pegan uno solo. Después el rol de los demás se establecerá. Pero quiero la misma pena que con los Rugbyers, ya hay jurisprudencia. Acá hay un montón de coautores de esto en el caso de que lamentablemente Lautaro fallezca. Porque su situación, sabemos, es muy grave. Ayer lo escuchábamos justamente del parte médico y al papá. Y realmente tiene una contusión muy fuerte en el pulmón derecho y además tiene una contusión gravísima a nivel cerebral. Con lo cual el cuadro es muy grave y reservado. Pero yo estaba mirando el video y acá no logro apreciar quién es Lautaro. Acá es el chico de la campera negra con el dibujo atrás porque es el que veo que más golpes recibe. Vos fijate que golpea. Hay que caer al piso. Ahí vas a ver que cae al piso. ¿Ven? Que va caminando. Es la campera negra con el dibujo atrás. Es Lautaro. Ahí lo agarran. ¿Ves? Pero a ver. Fijate que es como que ejerce una defensa. Golpea y sale de escena. Quiere irse de escena. Ahora van a ver. Exactamente. Golpea, golpea para defenderse, obviamente. Ahora, ahí cae al piso, ¿verdad? Ese, el Lautaro es el que está en el piso. Y justamente ahí recibe una patada. No logro percibir, o porque no se puede ver en el video, dónde pegan esa patada. Ves que ahí se aleja de vuelta. Acá se aleja. Y lo agarran y lo vuelven a meter en escena. Exactamente. Este es Lautaro. Este es Lautaro. Este es Lautaro. Ahora, la brutalidad, la brutalidad con que estos chicos lo golpearon, generó todo lo que estamos diciendo. Exacto. Porque aparte de las dos contusiones grames que estaba mencionando recién, tiene otros golpes también. Tiene varios golpes en el tórax. Sí. Ayer lo decía el médico, una contusión fuerte en lo que es la zona del tórax, pero sobre todo hace hincapié en el tema cerebral. Sí. En el tema de que, a ver, a tal punto hace, yo no sé si lo hace para justificar, entre comillas, o defender el accionar de la ambulancia que tardó un montón, o si realmente el médico dice, es verdad. Él dice, concretamente dice, la verdad que con los golpes que tenía, que la ambulancia se ha tardado más o menos, no iba a cambiar el diagnóstico. Más allá que siempre... De todas maneras tiene que llegar. Claro, pero dice que siempre es bueno atenderlo rápido, pero... El Estado ya era público. Si llega a ser verdad lo que dice el médico, o sea, fíjate vos cómo llegó, o sea, el grado de violencia que ejercieron sobre él. Llegó en un estado, dijo el médico, de inconsciencia profunda. 19 años. Sí, 19 años. Un joven de 19 años que fue atacado de esta manera en la puerta del boliche, donde está Marcelo Muchi ahora, y que se repite otra vez la historia esta de que el problema arranca dentro del boliche y que los guardias, los seguridad que están en ese lugar, los sacan a los chicos. Y ahí, entonces, la patada mortal en las afueras del boliche, ¿no? Exactamente. Marcelo, bueno, es muy temprano. Exacto. Pero, ¿qué se sabe, digamos, de la gente que trabaja dentro del boliche, de los seguridad? ¿Qué pudieron haber visto? ¿Qué dicen? El dueño del boliche, lo que manifestó ayer, es que él lo que hizo fue llamar a la policía. O sea, desde el propio boliche llaman al 911, avisando que los habían sacado y que había una pelea en la vía pública. Hay un dato que da realmente calofrío, porque la persona que está siendo intensamente buscada, que ustedes allí aporten información... Ya en Agustín Noguera Galeano, vamos a decirlo con nombre de apellido. Aparentemente se fugó con el padre, se fugó con el padre. Porque ayer hubo un operativo, lo fueron a buscar a la casa, no estaba el hijo, no estaba el padre, con lo cual, evidentemente, hay una complicidad para esconderlo de esta situación. Exactamente, Marcelo. Dos cuestiones fundamentales. Cuando van a la tienda de la madre y dicen, yo estoy separada del padre, el padre lo vino a buscar y se lo llevó. O sea, en este plan de fuga, el padre tiene mi edad, 40 a 41 años tiene el padre. Así que tiene mi edad, puedo hablar, yo también soy padre. Pero la verdad que una cosa es que vos te resistas a que tu hijo termine preso por una cuestión de este tipo, yo no lo justifico. Digo, una cosa es que vos digas no, no puede ser, y otra cosa es que vos lo ayudes a fugarte. Pero hay un tema también del protocolo, los boliches tienen que cambiar. Hay dos grupos peleándose, mirá qué fácil que es. Sacás a uno de los dos grupos, al otro lo dejás en un cuartito, y ellos tienen los famosos cuartitos, no pegándole como hacen muchas veces. Lo dejás en ese cuartito, llamás a la policía, una vez que la policía se llevó al grupo de afuera, largás a este grupo de la calle, entonces lo dejás solo. Pero con el caso Báez Sosa, no habíamos planteado esa situación, o sea, no cambió nada. No cambió nada. Aparte de no cambió nada, a mí me da la sensación que con lo de Fernando Báez Sosa no fue tan así, ahí se cumplió el protocolo. Pero lo harían a los dos grupos de la calle. Está bien, pero después el otro grupo es como generó toda una puesta en escena para ir a buscarlos después. Por eso hay una historia dentro de la causa de premeditación. Está bien, pero vos tenés que garantizar que no haya violencia para que no pasen más los casos estos. Si vos a un grupo lo dejás adentro del boliche, al otro lo sacás, viene la policía, se lleva el grupo afuera y después sacás a este grupo, no quedan, digamos... ¿Vos te pensás que si sacás a un grupo a la calle y al otro lo dejás adentro, el que sacaste a la calle se va? No, no. No, pará, pará, pará. Pero que haya mayor intervención. No, no, llamás a la policía para que se lo lleve la policía. No, y pegue la policía. Bueno, 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 entonces fallan todos los... Pero te garantizás que por lo menos hay alguien ahí, hay policía, hay algo, estos chicos estaban solos. Mirá lo que pasa después, imagínate, se llama la policía, perdón, hay incidentes, no, no, nosotros lo sacamos, no pasa nada. Muchas veces pasa así. Lo que es tremendo son los detalles, porque horas antes de este hecho, el chiquito Lautaro se comunica con el papá, le dice, pa, está todo bien acá. Eso es tremendo. El papá le dice, cuídate, no te metas en peleas. Es terrible, porque horas después... Y el padre que le dice, pasala bien. Pasala bien, no, no, no. Sí, pero preocupado. Preocupado porque eso nos pasa a todos los padres cuando los chicos recién empiezan a salir. Marcilo, la tercera vez que venía un boliche. La tercera vez que venía un boliche. Claro. Bueno, ¿ves? Voy a volver con vos en un minuto, así en vivo. Gracias, ¿eh? Cómo no. Hasta luego.